Activa y Servicios Mantenimientos Integrales, empresa adjudicataria de los trabajos, ha comenzado las actuaciones de retirada de algas en la playa del Chinarral. Tras la primera intervención de choque, después del invierno se repetirán batidas de mantenimiento cada dos semanas en función de vientos y de mareas. Y hasta septiembre sobre un tramo de 335 metros lineales en la costa tarifeña y sobre un tramo de 417 en la algecireña. Dadas las consideraciones especiales de ambas zonas, la retirada de algas se realiza principalmente de forma manual. Desde 2018, la autoridad portuaria viene acometiendo limpieza y retirada de algas y otros residuos en la zona de la caleta en tarifa. Mientras que desde 2020 también realiza trabajos puntuales de retirada de algas en la playa del Chinarral, en Algeciras. Como complemento en esta última las tareas de mantenimiento que llevan a cabo los servicios municipales de playas de Algeciras durante la temporada estival.